¡Suscríbete! Se inauguró puente que unirá Guayaquil con San Borondón. La información enseguida. Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Estamos listos. Una noticia en la comunidad, ya comenzando un fin de semana, de una semana. Que para muchos vino corta, pero a nosotros vino completa. Día viernes 4 de mayo del 2018. ¿Cómo están, amigos televidentes? Bienvenidos sean todos. Iniciamos de inmediato con la información para ustedes. Aquí está la información para ustedes. Tres hermanos fueron apuñalados mientras intentaban recuperar varios enseres que habían sido sustraídos de su domicilio. El suceso se registró esta madrugada en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. Fueron a reclamar varios objetos que habían sido robados de su domicilio y los recibieron a cuchillo. Fue lo que les sucedió a los tres hijos de esta madre de familia, quien llegó ensangrentada hasta el Centro Integrado de Justicia en Guayaquil. Es la tercera vez que le roban ellos mismos a mi hijo, siendo que mi hijo ya se cansó. Y por eso fue a reclamar. Él supo quién eran y ya le iban a entregar ya las cosas. Pero no le estaban entregando completo y él comenzó a pegarle a uno al que había robado. Salieron con cuchillos, yo los vi. Pero yo más me enfoqué en el que lo tenían debajo, que lo estaba apuñalando. Se les ha llevado un ventilador, unos televisores y producto de ese robo reconocieron quiénes habían sido las personas que le habían sustraído los objetos. Van y les reclaman y como respuesta reciben las apuñaladas. El ataque se produjo en la cooperativa Montelindo, en el sector de Montesinaí, al noroeste de la urbe. Los heridos fueron llevados a diferentes casas de salud. Dos de ellos se encuentran en estado crítico. Y mi hijo, el que está grave, me dice, mamá, espérate, no puedo caminar. Y le digo, mi hijo, ¿qué te pasa? Estaba llenito de sangre en la espalda y ahí. Ya se les hizo los exámenes correspondientes y se verificó que con arma blanca han recibido apuñaladas, tanto en el tórax como en los antebrazos. Y la mayoría de ellos, a los tres, tienen distintos días de incapacidad para el trabajo. Por su parte, la Policía Nacional logró capturar a los cuatro supuestos agresores. Y la familiar, en este caso la mamá de los agredidos, los reconoce plenamente como los agresores. Familiares de los sospechosos se acercaron a la Fiscalía para sostener la inocencia de sus seres queridos. La hija de la señora, que ha estado involucrada en este asunto también, dijo, estos dos jóvenes no son. Y mi hijo es inocente, mi hijo nunca ha estado preso, mi hijo sufre hasta de asma. Los detenidos serán procesados por el delito de tentativa de asesinato. Informó Jorge Salazar. Bueno, una vez inaugurado el nuevo puente que une a Guayaquil con San Borondón el día de ayer, desde hoy en la mañana empezó ya, se abrió el paso vehicular y me comentaba el General Alhama, en una entrevista en otro medio que yo laboro en radial, que desde las, él está desde las cinco y media de la mañana ahí. Que la gente está desde las cinco de la mañana haciendo cola para pasar primero. ¿Qué le dije yo ayer? Claro, la novedad. Por eso que nos dicen monos. Pero está bien, o sea, esa es la estructura normal de nosotros, somos noveleros. Yo también soy novelero, les digo, yo salgo de aquí y me vuelvo para allá. Yo soy otro, con otro carro voy a colaborar yo en él. Pero ya está todo normalizado. Han controlado muy bien la situación. Y ahí está Charlie Pisa, que ha pasado tres veces ese puente a pie. Así que él no molesta con cara, él va a pie. Y se sigue tomando selfie, de la emoción. Y se sigue tomando selfie, en las redes sociales le ha puesto como cien selfies de él. Hasta del agua creo que se ha puesto selfie. Charlie, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días compañeros, selfie hasta con un dron, pero ahí vamos. Por favor, completo ese señor. Cuidado, te va a coger un ladrón, así que ponte pila. Seis y media de la mañana se abrió el paso vehicular en ese nuevo puente que fue inaugurado el día de ayer. El congestionamiento se ha generado en las primeras horas en el lado de San Borondón por una supuesta desincronización de unos semáforos. Pero ya está fluyendo de una mejor manera. Y esperemos que del lado del puente de la Unión Nacional esté más aliviado el congestionamiento. Y esta es la situación en Guayaquil, del lado de la calle, la avenida José María Egas, donde ya comienzan a fluir los vehículos, a avanzar desde San Borondón hacia Guayaquil. Y el carril que usted ve al fondo, hacia el lado derecho de sus pantallas, donde va a su taxi, es el que sube desde Guayaquil hacia el vecino Cantón, aquí en la provincia del Guayas. Pero, ¿qué ha ocurrido en ese sector de la Urbe Porteña, en el norte de la ciudad, donde la ATM desde las seis de la mañana, cinco y media, que han estado los uniformados, resulta que han estado moviendo conos y aquí hace pocos minutos estuvo la cúpula mayor del ATM, es decir, desde el gerente, el señor Andrés Roche, también los que están encargados de la planificación de señalización y todo lo que tiene que ver con la cuestión de tránsito de la Autoridad de Tránsito Municipal para comenzar ya a brindar una solución de lo que ocurre aquí, en ese tramo de la bajada del puente, en Sauces 4, en el norte de Guayaquil. Han instalado semáforos, todavía no los conocidos pasos cebras o líneas de seguridad, como lo denominan, para que los ciudadanos, los moradores puedan, ellos, cruzar con normal o tranquilidad debido a que aquí hay dos instituciones educativas grandes al pie de la avenida José María Egas y en la mañana cuando cruzaban las madres, los padres de familia hacia el plantel educativo se les hizo un poco complicado porque se han instalado semáforos y estos aún no están sincronizados porque se están realizando estudios para ver cómo trabajan con estos equipos para que puedan ellos cruzar normalmente. Más que toda la preocupación era también para los comerciantes, las personas que tienen los locales comerciales, más adelante en la avenida José María Egas porque han colocado para evitar congestionamientos unos rótulos de prohibido exocionamiento y ellos están un poco, no molestos, pero sí manifiestan su inconformidad de que no pueden sus clientes estacionarse ahí solo en los callejones. Aquí nos encontramos con el general Luis Lalama que acaba de llegar también para brindarnos algunos detalles del trabajo que están realizando aquí en este sector de la urbe porteña. ¿Cuánto ha mejorado el tema también allá en el puente de la unidad nacional? Sí, vamos a hacer un balance una vez que terminen las horas pico. Una vez que terminen las horas pico vamos a tener un balance de cómo ha mejorado el tránsito en lo que es el puente de la unidad nacional. ¿Con qué problemas se han encontrado? Bueno, no hemos tenido ningún problema. Vemos que el flujo aquí es permanente. Estamos haciendo ciertas modificaciones, como usted ha visto. Lo que queremos es que el tránsito tenga mayor movilidad y también trabajando con los peatones. Vamos a señalizar ahí la zona peatonal, que es la que falta, lo vamos a hacer en los próximos días, y con la ayuda de los agentes para que los peatones también tengan seguridad al momento que cruzan esta vía. General, muy buenos días. Estamos en vivo para RTS. Ustedes aquí van a colocar en los próximos días las líneas de seguridad y a sincronizar un poco los semáforos para que no haya quizás lo que hubo hoy en cuanto al movimiento del flujo vehicular de esa manera. Así es. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya previsto, y lo vamos a hacer, un retorno en la parte de abajo del puente para que el tránsito que gira ya no lo haga ahí, sino que avance hasta el retorno. Y aquí tengamos tránsito libre. Avanzamos un poco para que nos expliquen, para que los televidentes tengan un poco más de clara la película. Nos estamos acercando al lado del redondel, aquí al pie de Sauces 4 y Brisas del Río. Les vamos a hacer un poco más didácticos de lo que va a pasar aquí. Porque por el momento se han colocado conos y hay uniformados del ATM, pero ¿aquí qué va a ocurrir, general? Sí, aquí lo que nosotros... Ese giro que usted ve ahí, que viene y retorna, ese giro lo vamos a anular. De tal manera, vamos a hacer el retorno en la parte de abajo del puente para que el tránsito liviano avance y coja el retorno y regrese y salga directo hacia el norte. De tal manera que vamos a tener ya el movimiento, flujo permanente de tránsito. Lo que también se va a trabar aquí es, vamos a señalizar la zona peatonal, porque para los agentes van a trabar aquí con el cruce peatonal. Es decir, también hay que darle seguridad a los peatones que cruzan y más que todos los estudiantes aquí de esta unidad educativa que está aquí, que está aquí cerca de donde estamos. Por eso conversamos con algunos, hace unos minutos, con los padres de familia de los dos planteles educativos que pasan con sus niños y ven que bajan del puente aquí a pocos metros. Entonces, por eso pedía... No va a ser un problema porque van a estar los agentes aquí permanente durante toda entrada y salida de este colegio para darle esa seguridad a todos los estudiantes y los padres que cruzan en ese horario. En cuanto a la avenida José María Egas, ¿se ha prohibido el estacionamiento? ¿Nadie se puede parquear al pie de la vía? Hemos prohibido el parqueo sobre el lado derecho. Lógicamente aquí es doble sentido hasta la Parra Velasco, y ahí en adelante es una sola vía. En todo caso, el lado derecho se está prohibiendo. Lo que sí se le permite estacionarse sobre el lado izquierdo y sobre las vías transversales. En todo caso, está transitando aquí con total normalidad, no ha habido inconvenientes desde San Borotón a Guayaquil. No hemos tenido problemas. Usted está temprano ha visto que el movimiento no se ha originado ningún tipo de congestionamiento. Ha habido bastante fluidez en el tránsito. Y eso, así lo vamos a mantener. El personal nuestro aquí tenemos en todas las intersecciones porque además de regular el tránsito, también están orientando a los conductores qué vías pueden tomar de acuerdo a la dirección que tenga, al sentido que tenga. ¿Qué tienen reportes de la Pedro Menéndez Gilbert? ¿Cómo está la situación por allá del puente de la Unidad Nacional? Estamos esperando que terminen las horas pico para hacer un balance y ver el comportamiento que ha tenido una vez que se ha habilitado este puente. Listo, muchas gracias. En pocos minutos nosotros tendremos más detalles de la reacción de los moradores de ese sector del norte de Guayaquil. Están llegando más equipos para tratar de solucionar ese tema con los semáforos que recién están instalados. Lo han sacado de paquetes y aquí van a realizar un trabajo muy importante como lo escucharon hace poco de parte del general Luis Lallama. Compañeros, yo no sé si todavía lo tengas por ahí al general Lallama. Pregúntale, van a abrir el carril central de la avenida Orellana porque la José María Egas choca justo en el carril derecho de la avenida Orellana. Ese carril se lo va a abrir y el central también a fin de que puedas tú circular hacia la derecha o hacia la izquierda. Pues te pregunto si lo tienes al general todavía ahí para ver si podemos conversar con él ese tema. Es un tema muy importante porque todo ese flujo vehicular que viene por ahí va a chocar en la avenida Orellana. Entonces se va a hacer un cuello de botella. Ahí van a haber dos cambios. Abrir el parterre central y cuando giras a la derecha abrir el parterre central de la calle desde la avenida Carrión. Carrión es la del perico Carrión. Ya. Ahí también para que tú puedas circular de largo por abajo en este momento eso está sellado y van a abrir ahí el parterre. Te digo yo hablé con el coronel con el general Más temprano. Ya no lo alcanzas. Ya no lo tienes ahí al general. Se está regresando. Ya se, ya se iba. Por favor porque esa es una información importantísima. Es importantísimo. Pregúntale eso. Estamos colocando el apostador en ese instante para que nos aclare esta situación en cuanto a un parterre central alguna calle central en la avenida Francisco Orellana aquí donde desemboca esa importante arteria se va a abrir al paso vehicular también. Sí. Nosotros, ustedes, la José María Egas termina en la avenida Orellana y cuando usted llega a la Orellana solamente tiene giro a la derecha. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir el parterre central con semaporización para que el usuario tenga opción no solamente ya a la derecha sino que también pueda salir hacia la izquierda y puede ir hacia el sur. O sea, para que tenga igual que las otras vías porque si usted donde estamos todas las avenidas que intersectan con la José María Egas tienen el sentido hacia el norte o hacia el sur. Correcto. Igual lo vamos a hacer con la Orellana. General. Más o menos. Ya vamos a trabajar la próxima semana. General. Adicional a eso vamos también adelante en la Benjamín Carrió también abrir ese bordillo para que el tránsito que viene por la Orellana pueda bajar y ir por la parte de abajo e ingresar hacia sus hogares. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Solo mirá. Que todo el tránsito que quiere ir se va por el paso elevado y eso en la tarde se forma un congestionamiento. Entonces vamos a abrir ese bordillo para que también tenga acceso de seguir recto hacia el norte por la parte de abajo del puente. Muy bien. Ya, perfecto. General, este, para concluir, ¿cómo van los trabajos en la avenida García Moreno? ¿Para cuándo más o menos se estima que esté abierto eso? Bueno, la avenida García esperemos que eso ya prácticamente calculamos que en unos 20 o 30 días finalice porque ya están terminando la parte ya lo que es levantando el cemento y ya va a ser el ponerle al el concreto definitivo. Ahí se va a poner nosotros ya poner la semáforización. Ahí se va a abrir el parterre también. Ahí lo vamos a permitir también se va a abrir el parterre, vamos a poner un semáforo para trabajar con semáforo. Lo que no se va a permitir ahí es el giro el giro a la izquierda. A la izquierda. En serio, solamente así es, a la 9 de octubre a la izquierda. Solo a la derecha y largo. O a la derecha o largo hacia el norte. Ya, perfecto. Bueno, general, gracias. Gracias por la información. Muy amable. Ahí se nos estaba quedando esa información. Se vienen cambios para Guayaquil así que hay que estar atentos. Sí, hay que estar atentos porque van a abrir la avenida Orellana porque por la avenida Orellana esa avenida Charle en la que tú estás parado que es la José María Egas va a generar todo el flujo vehicular hacia el norte y hacia el centro. Pero la única alternativa que tienes en este momento en la Orellana es mirar a la derecha y en el carril derecho. Entonces eso se va a hacer una montonera. Por eso yo yo tenía la información y por eso te molesté que lo llames al general para que nos den la información completa. Y también la única que si vas hacia el norte la gente solo pasa por arriba del paso elevado. Van a abrir abajo en la carrión mismo ese pedazo de parterre para que tú puedas circular por la parte de abajo también. Todo eso es muy positivo para el tránsito. Por supuesto. Buena orden. Bueno. Gracias Charlie. Charlie muchas gracias. Date otra pasadita a pie y me cuentas cómo está. Más luego yo voy por ahí. Pero en carro. Ahí le cuento, ahí le cuento. Entienda pata. Bueno. Charlie gracias por la información brindada. Vamos con más información de gestión. Capturan a dos sujetos implicados en el robo e intento de asesinato del propietario de un asadero de pollos esto en el suroeste de Guayaquil. Según moradores algunos locales del sector han sido blancos de la misma banda delictiva. Ocurrió a las 21 horas cuando el propietario de ese restaurante estaba sentado como todos los días fuera de su local cuando se acercaron cuatro sujetos en dos motocicletas. Dos se bajaron y uno de ellos lo apuntó con un arma de fuego y en el forcejeo le disparó por una ocasión poniendo en peligro su vida. Él se encuentra hospitalizado. Al momento que llegaron a saltar de nuevo la dueña los reconoció y les dijo otra vez nos vienen a robar y ellos se han puesto nerviosos y empezaron a disparar. Ellos ya salen directamente ya prácticamente a matar. Imagínense dar cinco tiros. Solamente un tiro le afectó en este caso al señor al dueño del local. El hecho de sangre ocurrió en el barrio de las calles La Cuila 26 en el suburbio de Guayaquil pero 12 cuadras más adelante 24 horas después la policía realizó dos allanamientos aprendiendo a dos sujetos de 20 y 26 años que los identificaron por algunos videos de cámaras de vigilancia. Se procede a la detención de alias Guillo que era una de las personas que fue reconocido Milton Javier se ve alias Figurita que cuenta con dos detenciones anteriores en los allanamientos de estas dos viviendas se localizó la motocicleta en mención ya con el trabajo de la Cipro Bag y también principalmente como evidencia la camiseta. Pero aquí los dueños de otros locales comerciales también están preocupados por la inseguridad a la que están expuestos diariamente los que trabajan en este asadero no han sido los únicos perjudicados. Vienen se parquean y hacen como un estudio y están viendo en qué momento se descuida entrada salida si hay movimiento no hay movimiento y en el más mínimo descuido es el robo que es lo que está pasando últimamente y están robando en fila hay dos farmacias seguidas ya las robaron a las dos ya robaron al señor de los pollos es una banda organizada están dos pero cuántos más hay detrás y nosotros estamos con el Jesús en la boca de que vayan a tomar represalias vayan a venir otras personas se presume que esa agrupación delictiva es integrada por cuatro antisociales más que los están buscando para dejar tranquilo este sector muy transitado y comercial de la urbe porteña informó Charlie Pizan dos hombres que portaban un arma de fuego fueron detenidos por la policía nacional en el sector de socio vivienda 1 en el noroeste de Guayaquil están acusados de intentos de asesinato a estos caballeros veamos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia de la fiscalía acusados de intento de asesinato mi ex cuñado mi hermana iba a asociar viviendo a uno con una amiga y se lo encuentra a ellos y ahí fueron que le sacaron las armas la amenazó y dice mi hermana comenta que le ha dicho el marido no me vas a hacer pagar 25 años la pena o sea eso es una amenaza que quiere decir con eso que él la puede matar preocupado hasta mañana fuimos a hablar pero que lo encontramos con la evidencia el chico se vuelve un arma pero gracias a Dios la policía ya no fue a jubilar intentó disparar a un familiar de este ciudadano el mismo que posteriormente él logra huir y es ahí donde la policía se percata que este ciudadano portaba un arma de fuego la policía la policía realizó un rápido operativo y los detuvo en horas de la mañana este día fuimos alertados a nuestras unidades por moradores del sector de la cooperativa nueva prosperina de unos sujetos que estaban con una actitud inusual aparentemente estaban armados es por eso que con las características dadas a las unidades se procedió a hacer un operativo y se logró la captura de tres de dos sujetos dos sujetos con un arma de fuego la fiscalía investiga este caso hasta este momento tenemos dos hechos una por tentativa de asesinato y otra por porte de arma de fuego sin embargo lo que podemos probar y los elementos más los elementos suficientes que se cuenten en estos momentos serían una tentativa de asesinato puesto que en horas de la mañana este ciudadano quiso atentar contra la vida de un familiar que en este momento está presentando la denuncia es decir podría enfrentar una pena hasta de 16 a 18 años de pena privativa de libertad informó Roselena Vasconés y detienen a una pareja de esposos que se dedicaban aparentemente al microtráfico el procedimiento policial se efectuó en un sector del noroeste de la urbe denuncias al 1-800 droga permitieron a la policía nacional llegar hasta un inmueble ubicado en el bloque 10 de Bastión Popular en Guayaquil donde una pareja se dedicaba aparentemente al microtráfico de drogas se han aprendido dos personas en pleno expendio de sustancias sujetas a fiscalización aproximadamente 40 fundas de heroína y se han traído esas dos personas un hombre y una mujer se trata de la denominada droga H que tanto perjudica hoy en día a jóvenes y adolescentes por ahora las autoridades buscan determinar la escala del delito para que en base a aquello sancionar a los supuestos infractores los agentes me manifestaron que dos veces allá andan de inmuebles donde esa chica se dedica a ese tipo de actividad ilícita lo cual la fiscal la policía haciendo el seguimiento correspondiente ha logrado aprenderla en pleno cruce de manos informó Jorge Salazar asesinan apuñaladas a una mujer en una zona rural trabajador sufrió quemaduras tras recibir una descarga eléctrica la información al retornar trabajador sufrió quemaduras tras recibir una descarga eléctrica capturan a dos sujetos implicados en el robo e intento de asesinato del propietario de un asadero de pollos continuamos informando una mujer fue asesinada apuñaladas presuntamente por su ex conviviente quien ahora es buscado por la policía el hecho ocurrió en un sector rural de la provincia de bolívar en la escena en el sector lomas de pita del cantón caluma en la provincia de bolívar estaba el cuerpo de gladis melendres de 29 años tenía aproximadamente 20 puñaladas en diferentes partes del cuerpo su cuello estaba atado con una cuerda habría sido horcada pero que también tenía golpes por todo el cuerpo en sí apreciando la escena del delito y el cadáver de la víctima se podría decir que esta persona el asesino actuó con saña el velatorio de la mujer se realizó a dos horas de donde abandonaron su cadáver en el sector san luis de pambil sus familiares creen que se trató de un femicidio porque la mujer era constantemente amenazada por su ex conviviente quien con engaños ese día se la llevó un carro rojo y ahí les embarca y le va a dejar a la niña en el colegio y con las dos tres le dejan al colegio y han dicho que ya van a comprar la medicina para el niño porque le ha costado la medicina y se baja y es que les lleva largo por un le desvía por pita es que es un don diciendo que comerlo los familiares de Gladys aseguran que durante el matrimonio los problemas eran constantes pero que tras la separación de aproximadamente un año los celos se agudizaron cuando el hombre conoció que ella estaba saliendo con otra persona ya se separaron por segunda vez varias veces que se separaban y ella se venía a vivir acá de vuelta volvía a Simena tenías muchos problemas si problemas estaba por los hijos así no le ayudaba también estaba molesto también porque le había salido juicio de alimentos y él ha dicho también que si le sigue juicio de alimentos también le mataba mientras en Bolívar lamentan la muerte de Gladys en los ríos Sabina se recupera de las lesiones que le ocasionó su esposo antes de suicidarse según cifras de la policía nacional 10 tentativas de femicidio se registran a la fecha en la provincia de los ríos mientras se hace un llamado a las mujeres a denunciar la agresión pues si no conocemos el hecho cómo podemos nosotros acudir como en otros casos donde se ha denunciado hemos llegado nosotros a tocar las puertas tanto de la víctima como del victimario hay parejas que ya están separadas y acudimos a dar asistencia desde psicológica hasta legal a las víctimas desde los ríos informó Odette Camacho dos supuestos delincuentes fueron capturados en el norte de Guayaquil los sujetos fueron interceptados por la policía luego que aparentemente cometieran un asalto luego de que un transeúnte fuera asaltado en el sector de Lomas de la Florida en Guayaquil la policía nacional activó un operativo de búsqueda y dio con los posibles delincuentes recibimos una llamada del ECU 911 de que una víctima ha sido sujeta a un robo procediendo a interceptarlo a un individuo con un objeto cortopunzante el otro individuo se dio a la fuga posterior de una cuadra se lo logró interceptar con un objeto arma de fuego la víctima de robo identificó plenamente a los aprehendidos los mismos que fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia de la fiscalía para ser procesados me cuento a los agentes policiales que en ese sector de la Florida se están dando contrantes asaltos de esa modalidad y gracias a la oportuna intervención de ellos se logró capturar a los dos individuos que estaban dedicándose a realizar asaltos en el sector los dos ciudadanos que estaban realizando el asalto están en calidad de aprendidos por delitos plagrantes informó Jorge Salazar cámaras de seguridad de un local comercial ubicado en el centro de Guayaquil captaron a un sujeto cuando ingresaba robar varios artefactos moradores del sector aseguran que estos casos estos actos son constantes el momento quedó registrado por cámaras de seguridad que dan cuenta de la astucia de un supuesto indigente para salir de la bodega de un local comercial que de acuerdo a su propietario había ingresado en ocasiones anteriores para llevarse herramientas miren por ejemplo aquí yo estuve yo estoy haciendo una 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 construcción al frente y se metieron ahí dos tres veces se han metido en la noche entonces y todo eso entonces ya es bastante preocupante situación que a decir de los moradores es el pan de cada día en la calle 6 de marzo entre Luque y Aguirre es terrible vienen corriendo de club que cójalo cójalo la gente desesperada y a pesar de ser una zona comercial algunos prefieren ya no transitar por ahí sea que es sólido las personas ya se van rápido por lo que ahora siempre está muy peligroso todo en tanto la policía nacional señala que los operativos se dan a toda hora del día tenemos el recorrido de policías en motocicleta tenemos el recorrido personal en patrullaje vehicular verificando cada uno de estos lugares y nosotros determinando cuáles son los de mayor afluencia para de esta manera evitar que se cometan actos delictivos en el lugar a su vez piden colaboración con la denuncia respectiva para que se agiliten los procesos hay que recalcar que nosotros recabamos toda esta información en base a las denuncias presentadas tanto en la fiscalía o a nosotros como policía nacional de qué es lo que está sucediendo en el sector entre la agitación del comercio ellos solo quieren poder trabajar más seguros informó Adriana Peralta un sujeto fue aprendido acusado de robarle el celular a una joven en la intersección de las calles Carchi y 9 de octubre en Guayaquil el implicado es un conocido vendedor de periódicos de ese sector acudió a la fiscalía para asentar la denuncia ella continuaba nerviosa señala que dos hombres en moto la amedrentaron en la intersección de Carchi y 9 de octubre para robarle su celular fue un arma cortopunzante y el otro cargaba un arma de fuego entonces estamos verificando toda esa situación uno de los implicados es un vendedor de periódicos del sector el otro se me trepa en la moto y me dice sirve sirve y me hinca a lo que yo iba ya me puse nervioso y yo le metí la velocidad de mi moto yo le iba a defender a ella porque yo la conozco pese a eso él conducía la motocicleta y utilizó la motocicleta y era parte para facilitar el robo por parte del sujeto que iba atrás de la motocicleta el otro individuo se dio a la fuga pero luego hubo uno que intentó impedir la acción policial es un ciudadano familiar del detenido y por lo tanto y la policía lo aprende y lo pone en conocimiento a la fiscalía la fiscalía no encontró elementos para poderlo aprender por su parte la mujer evitó dar declaraciones y la motocicleta se encuentra retenida en las posteriores audiencias se determinarán responsabilidades en este robo informó Adriana Peralta bueno continuamos con la información un incendio registrado en el mercado de Sousa 9 en el norte de Guayaquil consumió parcialmente dos puestos de productos varios la novedad registrada cerca de la medianoche de este jueves no dejó personas heridas hasta el momento se desconocen las causas del percance un hombre sufrió quemaduras de tercer grado tras recibir una descarga eléctrica mientras instalaba una red secundaria de alumbrado público en el sector del redondel Yaguachi Durán en la provincia de Guayas el trabajador fue rescatado por un agente de la comisión de tránsito del Ecuador el hecho se registró en el kilómetro 20 de la vía Durán Yaguachi en momentos en que este trabajador de 36 años de edad recibió una descarga eléctrica nos percatamos que había una persona colgada en un poste de alumbrado público comenzamos a preguntar qué había pasado y nos fuieron manifestar que había recibido aproximadamente dos a tres descargas eléctricas la persona que estaba ahí estamos viendo un cableado para un alumbrado público en esa vía fue algo digamos un caso fortuito de que el cable digamos de baja tensión se rompe ya maquea el poste y se forma un arco eléctrico este agente de la comisión de tránsito del ecuador lo rescató en ese momento pensamos lo peor pensamos que la persona estaba fallecida hasta que nos dimos cuenta que el señor comenzó a mover los pies y comenzó a quererse bajar de inmediato optamos el riesgo beneficio ¿qué anda con él? ¿quién anda con él? ¿te ha asegurado? ¿ah? ¿por qué riesgo beneficio? yo riesgo a querer ingresar una escena que no es segura y el beneficio de poder ayudar a la persona o sea aplicamos eso me tuve que subir a la escalera hasta alcanzar al señor lo pudimos sujetar por medio de una faja que prestamos a los compañeros de SENEL y pudimos bajar poco a poco a la persona hasta estabilizarla en la ambulancia y ser referida a una casa asistencial ¿quién está en la ambulancia? no, ya está abajo bien, ya está abajo bien el herido fue trasladado de emergencia al hospital León Becerra de Milagro y está bajo pronóstico reservado porque hay que hacer una serie de exámenes para ver qué complicaciones trajo la quemadura a diferentes órganos es una quemadura considerada de tercer grado quemadura grave por electricidad le ha caído el impacto de la electricidad fue a nivel de la cabeza sin orificio de salida según la corporación nacional de electricidad se trata de un técnico eléctrico que presta los servicios a SENELP por medio de una empresa contratista la noche de este miércoles sufrió una descarga eléctrica mientras instalaba una red secundaria de alumbrado público en el sector del redondel Yaguachi Durán como parte de su jornada de trabajo informó Roselena Vascones Un video que se viralizó en las redes sociales muestra a una ciudadana cuando insultaba y agredía a dos agentes civiles de tránsito por solicitarle al conductor del vehículo en el que ella se movilizaba los documentos no hacer doble columna por eso los vigilantes o los agentes le pedían sus documentos Así es se ratificó la defensa del principio de autoridad y se exhorta a los ciudadanos a respetar las normas de tránsito Iracuta una mujer discute con dos agentes civiles de tránsito ante las miradas absortas de transeúntes comerciantes y su esposo sucedió antes de las 18 horas de este miércoles en la avenida principal de la Alborada norte de Guayaquil pero al ver que los agentes seguían documentando el episodio fue de nuevo y no con una actitud inofensiva al mediodía de este jueves por acá hubo quienes contaban que el problema tenía una génesis en un comunicado la ATM informó que la señora iba a ser detenida pero ante el pedido del conductor quien se identificó como el esposo de la agresora desistió de hacerlo debido a que ella pasaba por un estado crítico de nervios la ATM reitera la defensa inquebrantable del principio de autoridad que no es otra que el respeto a la ciudadanía misma finalmente señala que ha procedido y procederá conforme con la ley poniendo a disposición de los jueces y fiscales los casos de agresión contra agentes entre los comerciantes hubo también versiones contrapuestas y no son flexibles y la chica fue prudente porque le decía que tenía que ver una criatura en la escuela y él fue el agresivo y el señor solo le pidió que se mueva y ella no hizo caso y le reclamó y lo agredió uno tiene que respetar porque igual es ley uno tiene que respetar creo que ella hizo mal en falta de respeto porque es una autoridad igual creo que ella hizo mal yo sé que todo el tiempo tenemos que respetar lo que ellos están haciendo su labor están haciendo su trabajo y no yo lo veo falta de respeto en parte de la señora que no se debe comportar así antes en la fiscalía se denunciaron tres casos de agresión todos los procesados cumplieron tres días de prisión pagaron un salario básico de multa y perdieron diez de los treinta puntos en su licencia informó Jorge Escobar bajo mi responsabilidad y a mi nombre criterio personal mi criterio personal y mi opinión ahí hay gato encerrado hay algún compromiso para no sancionar yo le voy a dar las razones el señor tenía que haberse bajado le voy a dar las razones Roselena tu esposo anda contigo y deja que tú te bajes e insultes a todo el mundo o él se baja y dice ya mi amor no pues me detiene que te pasa además el señor con el vehículo empuja al vigilante al señor de la ATM con el vehículo le hace así ahí están las tomas y en ningún momento él también en qué momento él se baja como caballero como hombre que es a afrontar en la situación ¿sabe por qué deja que se baje a su mujer? ¿saben por qué le deja que se baje? porque ellas no le pueden hacer nada es decir los agentes no la pueden tocar y si él no toca a la gente la situación es peor mire ahí se ve cuando él le lanza el vehículo a los vigilan a la gente lo empuja si la señora está en un trauma nervioso la intervención es del esposo el que iba conduciendo era él el responsable era él de bajarse hablar con los agentes decirle disculpe me vea llevo a mi esposa al médico alguna cosa esa ese anuncio la teme perdón da vergüenza da vergüenza se los digo yo es mi opinión esa es una cahuetería hay algún nexo de amistad ahí o algún favor que se está haciendo por eso es que no se respeta a los agentes por eso es que cualquier hijo de vecino los empuja los ningunea los insulta y los manda por allá debemos practicar señores con el ejemplo las amistades para otro día o para otras cosas pero ahí si el señor dice que su esposa estaba con un problema nervioso porque había recibido una noticia fatal o una noticia que la alteró bájese él hable con los agentes tranquilícele a la señora y dale ya usted quede sentía adentro espérese un ratito que yo hablo con ellos pero él se lo ve muy complaciente viendo que su mujer se baja dos o tres veces del carro y ni siquiera ni siquiera es el intento de bajarse y es más insisto ahí están las tomas como él empuja con el carro a la gente señores a verle la cara de tonto a otro te los digo claramente es mi opinión claramente nos están viendo la cara de tonto a la comunidad a la ciudadanía poniendo ese mal ejemplo y no sancionando como se debe sancionar aquí están claras cosas y los puntos los estoy poniendo clarísimos el señor jamás ni siquiera intenta bajarse del carro jamás y es más insisto otra vez empuja a la gente con su carro no lo choc ahí está ahí está ahí se ve oiga saber yo que mi esposo está en ese tramo en ese tramo yo me bajo la cola yo me bajo no usted no se mueva mi amor tranquila yo me bajo señor discúlpeme mire pasa esto el otro pero él sabía que abusando la señora es una cosa y que abusando él era otra cosa qué lástima que la ATM actúe de esa manera a mí no me vengan con tolerancia de ese tipo no pues indicaron ellos que iban a ser severos por favor para defender a los uniformales y ahí hay tolerancia y yo 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 considero estimo creo como ciudadano como ciudadano común y silvestre es mi opinión y ahí hubo algún compromiso esa es mi opinión vamos con otra información testigos de la agresión a una comerciante informal por parte de un policía metropolitano ocurrida en el centro de Guayaquil dan su versión de lo ocurrido de su parte el vocero del municipio informó que su separación fue inmediata por orden del alcalde de la ciudad abogado Jaime Nebot el escenario fue uno de los pasillos de Bayamol en el centro de Guayaquil en un video que se hizo viral y fue muy comentado en las redes sociales aquí algunos comerciantes que fueron testigos tienen una versión más amplia de los hechos ocurridos hace pocos días y ahí cogí le botó esas bandejas ahí en el techo de agua que está ahí ahí le botó esas bandejas se fue a fuerza de Jerco y ahí comenzaron a pelear y ahí se echaron la mano prácticamente y ahí vino y le dio otro patazo le dio tres patazos la gente se iba a meter pero es un grande grandote o sea y entonces solo era que le hablaban y se le metían pero ella no ella era que se le quitaba ya para irsele encima hermana de la señora vendedora de bote que fue agredida cree que todo eso fue la gota que derramó el vaso de paciencia de su familiar y por eso ella reaccionó de esa manera es conocido no sé por qué tendrían venganza no sé es conocido y ahora no se ha venido es el municipal son bien abusivos y quitan ganas y no le dejan trabajar también en ese lugar nos encontramos con un policía metropolitano que defiende el trabajo de su compañero y asegura que lo único que hacen es controlar que no hayan vendedores en esa área regenerada claramente que la señorita coge una piedra y le lanza al policía y le lanza a la cara el policía da un paso y la señorita pensó que le iba a detener alguna situación y la señorita se copieza y cae nosotros les hacemos que circulen pero lastimosamente hay muchos informales aquí en la ciudad así mismo aseguró que su trabajo no es fácil pero este incidente llegó hasta conocimiento del alcalde de la ciudad que busca orden respeto y ejemplo hacia y de parte de sus funcionarios por eso adoptaron medidas inmediatas y contundentes paralelo se va a abrir un proceso disciplinario para que él pueda defenderse y seguir el debido proceso pero la disposición de separarlo está precisamente porque siendo un funcionario municipal tiene que dar ejemplo y eso es lo que creemos que no ha ocurrido con una reacción así aun cuando fue provocado cada vez y cuando se están siguiendo investigaciones y procesos por abusos de conducta excesos etcétera etcétera y mientras la policía metropolitana continúa depurando sus filas por acá aquellos que exponen sus productos al aire libre y ellos se miran de lejos informó Charlie Pisa listos para conectarnos con Jorge Sarrazano adelante Jorge con tu informe buenos días ¿dónde estás? buenos días adelante ¿qué tal? muy buenos días en estudios amigos televidentes estamos ubicados estamos ubicados en el kilómetro tres y medio de la vía San Borondón precisamente en el ramal que lleva a los conductores hacia el puente flamante que fue inaugurado oficialmente la tarde del jueves y aperturado hoy a las seis y veinte de la mañana y que fue calificada esta apertura como positiva ningún contratiempo los vehículos circulan con total normalidad sin embargo aquí están varios agentes de la comisión de tránsito del Ecuador para evitar algún contratiempo vamos a dialogar en este momento con el coronel William Ayala de la CTE buenos días oficial una vez más aquí molestándolo un momento recuérdenos el dispositivo que ha activado la CTE en este tramo del puente o del ramal en torno a la apertura del puente que une Guayaquil con San Borondón buenos días buenos días el dispositivo que la CTE ha implementado es para orientar a los conductores que están haciendo ya uso del puente en la salida aquí de San Borondón hay dos movimientos importantes del flujo vehicular el uno que conduce hacia la aurora que es el giro izquierdo que han haciendo los conductores y el otro que es el ramal que viene del puente que conduce hacia la puntilla esos son dos movimientos de salida tenemos un tercer movimiento del flujo vehicular que es el ingreso que vienen del sector de la aurora y quieren acceder hacia el puente en otras palabras son tres movimientos que se están desarrollando en el flujo vehicular en la operación del nuevo puente hasta el momento y lo que está haciendo Comisión de Tránsito Ecuador es orientando a los conductores hay muchos todavía desorientados que están tomando los carriles equivocados y estamos para orientarlos en el transcurso de la mañana y en este fin de semana también la gente ya conocerá yo creo que el lunes habrá una medida real de los movimientos vehiculares aquí en el puente oficial venga para acá por favor que el camarógrafo nos deja votado por ejemplo yo vengo de San Borondón o de Salitre y me dirijo hacia la bahía de Guayaquil es pertinente o viable que utilice este puente o voy nomás hasta los puentes de la unidad nacional bueno como se está desarrollando los problemas vehiculares es pertinente tomar el puente porque tiene un acceso más rápido más fluido tomará aquí el puente seguirá hacia la José María Egas podrá coger el redondero del cenepa la avenida Parra Velasco dirigirse a la avenida de las Américas esa es una opción muy importante para evitar el congestionamiento en el puente de la unidad nacional es decir dándole uso al puente en este caso sin importar a qué parte o sector de Guayaquil uno vaya es viable utilizar el puente es viable utilizar el puente es decir es más seguro hay menos tráfico hay menos congestión en este aspecto entonces es muy importante de que se oriente en esa forma a la ciudadanía y que coja el puente que le dé uso a esta obra magna muchísimas gracias oficial William Ayala coronel jefe de operaciones de la CTE esta parte que estamos observando que aún queda por construir es la destinada para un ramal elevado a manera de viaducto que conectará los vehículos que vienen de Guayaquil hacia la vía San Borondón con sentido hacia el sector o parroquia de la Aurora para ganar tiempo pero esto estará listo después de varias semanas lo anunciaron las autoridades recuerden 60 kilómetros por hora es la velocidad permitida en este sector no pueden circular buses urbanos y ya para finalizar acotar mi experiencia propia con la de mi compañero Martín Asensio salimos un poco apurados en la mañana específicamente salimos 6 y 45 de la mañana para llegar a este lugar y nos llevamos la sorpresa de que llegamos al punto en 15 minutos cuando anteriormente antes de la apertura del puente nos hacíamos promedio de 35 a 40 minutos como resultado acortamos la mitad del tiempo que antes nos tomaba para llegar a este lugar kilómetro 3 y medio de la vía San Borondón es algo de lo que se van a beneficiar todos los habitantes de San Borondón y Guayaquil y turistas de otros lugares es la información desde el inicio del ramal de la vía San Borondón hacia el flamante puente recientemente inaugurado oficialmente ayer y aperturado de esta mañana queridos compañeros muy buenos días buenos días Jorge gracias por la información indudablemente eso va a ser muy beneficioso el puente de la unidad nacional va a disminuir el flujo vehicular y ese embostellamiento que generalmente se generaba sobre todo en las horas pico sobre todo en las horas pico era terrible pasar de aquí para allá o de allá para acá tenemos que irnos al corte les digo lo que se viene enseguida o no a Roselena delincuentes robaron televisores y materiales didácticos en una escuela continuamos con la información antes de seguir mi querido productor déjeme saludar a José Espinel José es un querido amigo que junto a su familia constantemente todos los días pegado al televisor viendo las noticias de la comunidad como José está de vacaciones se agrega a la buena costumbre que tenía su familia de ver RTS las noticias en la comunidad y él también plácidamente en el mejor sofá de la casa viendo las noticias de la comunidad un abrazo para ti querido amigo y para toda tu familia no salen hasta que termine el noticiero hasta que termine el noticiero no salen puede caerse la casa pues no se mueven saludos para ellos un abrazo saludos para ustedes hasta la suegra dice que también gracias por la buena costumbre muchas gracias continuamos con la información delincuentes ingresaron a una escuela fiscal y se llevaron materiales que los maestros utilizan para dar sus clases el hecho ocurrió en el sector de Itchimbía en la capital llegó el nuevo día y hora de otra jornada de clases a los niños padres de familia y maestros les esperaba una desagradable sorpresa supuestamente en horas de la madrugada ingresaron saltando el cerramiento varios desconocidos y como sabían que en la escuela nadie se queda se tomaron todo el tiempo para buscar en las aulas artículos que tengan valor económico ahorita vimos allá atrás pueden entrar hasta dormir acá adentro y no es seguro ya según los papitos rompieron puertas ventanas incluso una pared para ingresar por lo que le significaba dinero los supuestos delincuentes visitaron el centro de cómputo el taller de inglés la bodega y otras aulas de donde se habrían llevado televisores útiles e implementos escolares de los niños entre otros artículos que los maestros utilizaban para sus clases diarias se nos llevan los materiales de los niños pequeños son los niños de inicial hasta tercer grado yo tengo dos niñas aquí ya estamos indignados los padres de familia expresaron su preocupación no sería la primera vez que desconocidos les visitan esta sería la quinta ocasión a pesar de haber antecedentes denuncian que no se han tomado los correctivos del caso se llevaron equipos donde estudia la niña me le llevaron el tele la radio o sea ya esto es prácticamente el rector es termético la policía llegó en busca de evidencias huellas o algo que pueda llevar a dar con los sospechosos una versión oficial del director del plantel fiscal mixto no fue posible se limitó a decir que como servidor público no puede dar entrevistas se han llevado todo son el que a nosotros nos piden en la lista de útiles al inicio de clases y todo eso se han llevado lo cierto que con los robos los únicos perjudicados los niños quienes se quedan sin los instrumentos y materiales para las clases didácticas en Quito informó Iván Casamen Bueno, nuevamente nos conectamos con Charlie Pisa desde el puente recientemente inaugurado adelante con tu informe adelante Charlie ¿qué tal? compañeros muchas gracias aquí sin novedad alguna todo se desarrolla con lo normal tranquilidad vemos los ciudadanos que continúan pasando por el lado de la bajada del puente que viene de San Borondón aquí a Guayaquil pero como lo informó el general Luis Lalama hace prácticamente unos 45 minutos aquí se van a realizar trabajos complementarios se van a colocar los conocidos pasos cebras o líneas de seguridad para que los ciudadanos tengan más tranquilidad en el momento de cruzar debido a que aquí hay dos instituciones educativas a pocos metros y por eso han colocado a uniformados a la autoridad de tránsito municipal con los respectivos conos de forma permanente hasta que terminen esos trabajos les estamos indicando también que acaban de traer nuevos semáforos van a colocarlos en pocos minutos semáforos peatonales y también direccionales para en ese redondel que los conductores de a poco que se van familiarizando a ese nuevo esa obra que fue inaugurada el día de ayer y que desde hoy fue abierta ya el paso al público a los conductores se puedan o lleguen a este redondel con más tranquilidad debido a que hay un poco si hubo algún malestar de los moradores porque según ellos no se señalizó con tiempo no se colocaron los semáforos con tiempo pero de parte de la ATM se anunció que esos trabajos están en marcha y en las próximas horas en los próximos días estarán ya listos por ejemplo están colocando en ese instante cableado nuevo para estos semáforos que los acaban de bajar les acaban de sacar hasta las fundas porque son nuevos del proyecto que ya tienen aquí para poder trabajar y estar un poco ya más tranquilos con el tráfico que va hacia San Borondón y el que viene de San Borondón hacia Guayaquil pero por ahora no se han registrado accidentes de tránsito y todo con tranquilidad en este sector de la urbe porteña como ven esa cantidad de vehículos es el promedio que a esa hora de la mañana viene desde San Borondón con personas que habitualmente iban hasta el puente de la unidad nacional y que ahora llegan hasta la avenida José María Egas y luego de ese redondel que tenemos aquí a pocos metros avanzan hasta el redondel de los héroes de Cenepa para así tomar otras vías que los trasladan hacia el centro de Guayaquil o también hacia otras ciudades y avenidas del norte de la urbe porteña y como ven de esa manera se desarrolla la inauguración y ahora el paso vehicular de los ciudadanos perdón los vehículos y los ciudadanos aquí en ese lugar vamos a ver si conversamos con algún morador si no es un poco complicado porque tampoco podemos pasar porque no hay la línea cebra o la señalización correcta que se va a colocar en los próximos días pero vamos a ver aquí hay un caballero caballero buenos días ¿cómo le va? ¿morador también de Sauces? no, vengo a trabajar acá a la vuelta usted que viene a trabajar por aquí como esta nueva obra no, si está buena para mí está bien porque uno viene a veces de la puntilla quiere venir a los Sauces a hacer un trabajo para que coger la mano de la vía también tranquilamente ¿qué tiempo más o menos? 10, 5 minutos ¿cómo es? porque este carro sale siquiera por un colegio liceo panamericano justo por la puntilla por la preña de Añato uno viene para acá si quiere unos 15 minutos ¿y por el puente de la unidad nacional ¿cuánto se hacía? ¿en tiempo? tiene que llegar hasta el terminal llegar para acá se me hacía más lejos una media hora o más es decir es de gran ayuda para ustedes oh sí para nosotros sí también para los trabajadores para todos bueno y ahora usarlo en todo caso no, sí gracias listo caballero buenos días pase bien un señor que se dedica a trabajar en como albañil en algunas viviendas como escucharon la ayuda y el beneficio que será de gran manera esa obra que fue inaugurada ayer y que desde hoy 6 y media de la mañana fue abierta al paso vehicular y que desde ahora los ciudadanos ya la están usando y esperan el fin de semana pasear y conocer un poco más ya hacia dónde o qué rutas poder acceder para tomar menos tiempo de llegar a distintos sitios aquí en el norte de Guayaquil compañeros todo listo y organizado ya de aquí en adelante pues poco a poco se va complementando lo que es señalización lo que es semaforización la señalización vertical a ver horizontal en el piso y la vertical que ya está colocada y ubicada para algunos va a causar molestia entre comillas lo de molestia lo de no estacionarse al lado derecho para eso están las calles transversales y está al lado izquierdo nomás de la vía lo que tiene que ver con la José María Eira ¿por qué? ¿de qué va a valer que esa calle se haya ampliado tanto se haya gastado tanto por parte de la ciudad claro que es el dinero de nosotros lógicamente pero se ha gastado el dinero para que esa calle quede otra vez reducida porque están estacionados aquí y acá del lado derecho al lado izquierdo y de paso nunca faltan los de doble columna entonces ¿para qué hacer el gasto tanto trabajo si va a ver puro caos? claro la idea es de congestionar en todos los sentidos vas a congestionar así que está muy bien y que se haga el control para que se cumpla con esa norma que ya la ha dispuesto la TEME estacionamiento parada y estacionamiento solo del lado izquierdo del lado derecho ni estacionarse ni parar porque eso tapona el flujo vehicular que sale del puente gracias charlie muchas gracias por la información como ven no hay congestionamientos del lado del redondel del del cenepa hacia el puente de San Borondón ese es el flujo vehicular es ahora ya está está congestionado dices tú al momento al momento no va para nada no porque el redondel de los héroes del cenepa fue reducido este charlie si sabes está sumamente amplio todo el sector del redondel muy muy amplio yo creo que está a cuatro carriles me parece por lo menos tres pero está bien amplio por lo tanto tudo mucho de que vaya a haber congestionamiento por el sector así que todos también tenemos que colaborar porque no es cuestión solamente de que la autoridad esté atrás de uno todos a poner el orden no nos pueden poner un agente a cada conductor así que pasa por por obligaciones nosotros gracias charlie ahora vamos a otro enlace en vivo y en directo con pilar vera ok vamos con pilar a ver que nos tiene de novedades pili buenos días muy buenos días compañeros y a todos nuestros televidentes llegó el viernes y les tengo una buena noticia la playita del guasmo está de fiesta este domingo siete horas cultura deporte baile espectacular lo que estamos viendo ahora es un poquito un abre boca de lo que se va a vivir este día domingo en la playita del guasmo resguardo policial mírenlo aquí a don juan pueblo aquí bailando gozando mucho deporte vamos a conversar con la gestora de este gran evento del municipio de guayaquil Geraldine por favor si se puede acercar que es lo que vamos nosotros a poder disfrutar este día domingo claro este día domingo la playita del guasmo está de fiesta porque vamos a tener las reinas las mis playitas ya se busca crear conciencia del cuidado y el rescate del estero salado por eso estamos reunidos con todas las autoridades cada uno jefes barriales de los distritos tenemos a Duzan que es los partidos de fútbol los artistas que van a interpretar los amigos del salado que es una obra teatral que habla de la temática del deporte acuático deporte acuático acuático tenemos el canotaje tenemos el registro civil los matrimonios colectivos ¿qué va a haber en deporte acuático? en deporte acuático está Manuelito Fiallo va a haber canotaje va a haber el Grand Prix que es un campeonato de fuera abordismo donde toda la ciudadanía está invitada empieza en las 9 culmina en las 4 con las mis playitas que van a ser premiadas en esta ocasión espectacular y si ustedes se están dando cuenta como la gente está disfrutando aquí en el guasmo sur mi querida doña este domingo ustedes están de fiesta deporte música gastronomía también por supuesto todo muy bonito muy elegante tratamos de que la playita esté acogida por toda la población y esperamos que todo esto salga maravillosamente bien oiga y algo muy importante para la gente es que este evento es totalmente gratuito este día domingo aquí en la playita del guasmo resguardo policial todo va a estar espectacular se va a elegir a la Miss Playita ustedes están invitados así que dicen que hago yo el día domingo que hago con mi familia esta es una excelente opción más adelante me voy a ir del lado de la playita porque allá hay deporte acuático y estoy seguro que les va a encantar a todos nuestros televidentes compañeros ustedes tienen más información en estudio yo me quedo aquí divirtiéndome sin duda alguna bueno claro que sí aproveche y haga ejercicio es viernes y el cuerpo lo sabe y el fili también nos vamos a una pausa estamos de regreso vean me escriben muchas personas me dicen señor Gavilanes estoy nervioso ahorita le voy a entrar a puñete a uno de la ATM aquí están los mensajes muchos están diciendo como estoy nervioso le entro a puñete si no me pueden reclamar porque ahí me tienen que disculpar porque los que estamos nerviosos nomás le podemos entrar a puñete a los ATM por favor por favor el respeto no se puede perder por ninguna condición continuamos informando una falla en el sistema informático del ATM atrasó el proceso de matriculación vehicular correspondiente al dígito 3 los usuarios los usuarios podrán realizar el trámite sin ningún recargo hasta este día sábado hasta el sábado 5 de mayo los vehículos de dígito 3 podrán ser matriculados en Guayaquil sin ningún recargo tuvimos una falla en nuestros sistemas uno de los más afectados fue el sistema virtual de turnos que es el que le permite a la ciudadanía desde su domicilio su oficina por medio de nuestra página web acceder a los servicios ver cuánto es el valor que tienen que pagar por la revisión y agendar su turno la multa es de 25 dólares al no realizar la revisión en el mes que corresponde por eso la importancia de no dejar todo a última hora todo normal solamente ayer que por una mínima fallita tuve que regresar hoy día mismo y ojalá que hoy día gracias a Dios todo salga bien señorita fue solamente por flojo la montura el mes de mayo corresponde al dígito 4 sin embargo en el centro de revisión vehicular norte el 95% de los vehículos eran del dígito 3 cuando se hace en último momento hay la congestión de vehículos se vuelve todo un caos y es preferible mejor estar adelantado que todos estén atrasados el de lo que va del 2018 si hemos notado un ligero incremento en la cantidad de usuarios que están cumpliendo con su proceso de matriculación eso es indudable la revisión vehicular técnica lo que busca es confirmar si su auto o moto está en óptimas condiciones así precautelar su seguridad y la de las personas que circulan en Guayaquil informó Pilar Vera bueno es viernes y el cuerpo lo sabe y Pilar mucho más ella está lista para hacer gimnasia veamos Pilar adelante ahí está ahora aquí continuamos y miren yo también le hago al fútbol y si aquí en la playita del Guasmo el día domingo va a haber fiesta música alegría van a elegir a la Miss Playita y aquí vemos a Juan Pueblo vemos a la iguanita quien está por allá moviéndose deleitándose bueno aquí nos encontramos en la playita del Guasmo y este día domingo deporte que es muy importante de antemano muchas gracias deportistas que van se van a esmerar para presentar un gran espectáculo así es nosotros queremos apoyar entonces turismo en esta región en todo Ecuador por supuesto cuidado de ambiente y naturaleza que se va a poder evidenciar el día domingo en la playita del Guasmo en lo que es deporte acuático tenemos un día de deporte una mañana cultural tenemos desde canotaje fútbol en arena voleibol en arena y lo de fondo que es el Grand Prix fuera de bordo fuera de bordo como usted ve playita es un escenario estupendo para este tipo de deporte canotaje fútbol playa voleibol ¿desde qué hora? desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a tener evento ese día aquí jugaremos entonces selección de Universidad Católica sub 20 contra selección de los Guasmos de los Guasmos le explico va a haber un cuadrangular de cooperativas aledañas del Guasmo ese ganador va a jugar con él la Universidad Católica el partido de fondo perfecto muchas gracias felicitaciones muchas gracias Manuel aquí estamos viendo como la gente se está divirtiendo y se está preparando este gran espectáculo el día domingo desde las 8 de la mañana usted está invitado y recuerde es gratis lo que nos gusta los ecuatorianos va a haber resguardo policial uy un deporte tal vez arriesgado divertido si es un deporte muy bonito canotaje ¿te has ganado algunas medallas en este deporte? claro llevo 6 años en canotaje ¿en qué consiste esto? tal vez tener mucha fuerza en los brazos en todo el cuerpo el canotaje consiste en todo el cuerpo estar entrenando constantemente cualquiera no lo puede hacer no tiene que tener mucho entrenamiento para esto bueno compañeros la invitación ya está hecha aquí vemos a los deportistas quienes ya están preparándose para este gran espectáculo del día domingo aquí en la playita del Guasmo ustedes continúan con más información espectacular viernes a celebrar en familia este fin de semana vengan acá a la playita del Guasmo una opción para disfrutar del deporte la cultura de la alegría de los guayaquileños esta deportista me dice que este deporte lo puede realizar cualquiera será entonces yo lo voy a intentar tenga usted aquí voy a intentar vamos a verlo vamos a verlo está la entrenadora Karen por favor Vero enséñele a ver no importa enséñele a ver ella es la entrenadora los primeros pasos Verónica ya vamos la pala está al red ahora va a ser usted entrevistada ahí está chao chicos chao chao feliz fin de semana yo me quedo aquí vamos déjenme vamos esto yo lo he practicado todo desperta ella ha practicado todo desperta ahí está feliz fin de semana aunque sea lo intenté bueno lo más importante que lo intentó yo ahí la felicito mi querida ya aprendió la buena buena ya la buena por lo menos aprendió a nadar un poco vámonos al poste vámonos al poste Churiquibamba es una parroquia rural de Loja allí se mantienen sus tradiciones entre ellas las escaramuzas y las fiestas de San Vicente Ferrer es su patrón cada año recibe la visita de numerosos turistas de diferentes partes del país y del mundo Chuciribamba una parroquia rural del cantón Loja y está a pocos kilómetros de la ciudad por su infraestructura de estilo colonial su costumbre y tradiciones es considerada patrimonio cultural del Ecuador su clima es muy frío pero su gente muy cálida y acogedora el pregón de fiestas que hoy hemos iniciado realmente es una representación de la cultura de lo que vive este trascendental pueblo que muchas veces ha sido marginado pero que el pueblo mantiene su alegría su entusiasmo de esta actividad participaron las instituciones educativas y las comunidades cada uno de ellos utilizando la vestimenta tradicional comparten para nosotros sus costumbres y tradiciones gente me encarnado en la cultura de Chukiribamba y estoy dando todo de sí y comparto con la gente y me da mucho gusto y con eso también motivar a la a la comunidad a la niñez a la juventud para que no se avergüence de lo que es todo esto se realiza en honor a su patrono San Vicente Fierrer donde destacan las escaramuzas algo que se viene dando por varios años sin ser si ser lojano es un orgullo ser chukiribambense es más que un privilegio viva San Vicente Fierrer viva Chukiribamba viva nuestra gente Chukiribamba tierra bendecida por la naturaleza lugar donde sus habitantes quienes se dedican netamente a la agricultura producen las hortalizas legumbres y frutas que son traídas a los diferentes mercados para el consumo diario abre sus puertas para que sea visitada claro es una tradición y es lo que producen nuestros campos las frutas las hortalizas lo que es las legumbres todo lo que Chukiribamba produce es una manera diferente porque verdaderamente nuestro pueblo demuestra así su cultura su tradición demuestra así su producción agrícola pecuaria en Loja informó Marcela Constante Brito bueno y al despedir mandamos un saludo al señor Richard Maldonado Valencia él es del barrio La Tarazana del sector de La Tarazana aquí en Guayaquil y dice que en La Tarazana somos cadena nacional gracias Richard y a todos quienes están en nuestra sintonía gracias por habernos acompañado tenemos que despedirnos hasta el día lunes Dios mío que Dios los bendiga feliz fin de semana buenos días siempre pensando solamente en su fiel comunidad la noticia en la mañana en la comunidad te mando